Un saludo a Salama Crew, mis brothers de Cali, y un saludo muy especial a toda la gente de Colombia, yo soy Mr. Power, mis países hermanos, los quiero, los adoro, amo ese país, y bueno, estamos aquí en Miami, estamos disfrutando con toda la gente de Salama Crew, en the house, stay tuned, Mr. Power. We do it all the time, Team Cumbia Colombiana.